Sí, chicos y chicas. Bueno, aquí está la... Ya traje la perra. Pero es que estaba aladando y me interfería mucho. Así que bueno. Ah, vale. Ya estamos en el último nivel, ¿de acuerdo? Vale, qué bien. Oye, vamos a continuar, pues. Ven, vasita. Uf, me van a venir tres clientes. Ahorita no es momento de tocar juguetes ni nada. Otra vez el cochino lag. Venga, ya con los lags. Vale, mientras le preparo este el smoothie. Con el chocolatito, vale. Eh, casi me equivoco. Venga, ya con que me equivoque. Si no, me van a venir todos los clientes a la vez. Y ahora me vienen con que me van a pedir lo mismo. Es que ahorita estoy en un ángulo erróneo, chicos y chicas. No me pidan smoothie, eh. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije, eh? ¿Qué le dije de pedir smoothies? Ándale. ¿Y por culpa de usted? Tú... ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa! No te vayas, no te vayas. Se fue el corazón por culpa de este. ¡Ay, toma! Ahí lo tienes. Ándale. Ahorita le... Eh... Bueno, espéreme. ¿Sí? A ver, este quiere... Vale, ¿quieres smoothie? No me pidas. Bueno, justo a tiempo, al menos. Anda, ya. Es que... Venga, ya me he vuelto a equivocar. ¿De veras que los clientes de esta ronda, en serio, de la feria son? Pero vamos. Sí, sabía. Sabía yo que íbamos a llegar a las tres estrellas. Anda, ya. Anda, ya que llegamos justo a las tres estrellas. Si no fuera por el tipejo este, ya no lo hubiéramos logrado. Pero bueno. Vale un carrusel. Un carrusel. Me gustaba mucho jugar al carrusel de niña, cuando iba a la feria. Y bueno, ya vienen pajaritos, palomitas. Palomas blancas, como el de la paz. Y bueno, pues... El carnaval está a salvo, chicos y chicas. Bueno, pues hasta aquí Cerecita. Nos vemos al rato con Mewtwo. Y el día de mañana continuamos con Morita. Y vamos a capturar al siguiente legendario. ¿De acuerdo? Espero que lo sigáis un montón. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.